Oriana Marcholi, una de las villanas más odiadas de la televisión chilena, volverá a los realities pero en España. La modelo se integrará a la sexta temporada de Gran Hermano VIP, el cual se estrenará en septiembre próximo. Por F.I.I.N.N. puedo gritar a voces que N.T.R.O.A.G.H.V.I.P., escribió la venezolana en Instagram. He estado en tres realities anteriormente pero sabéis por qué tengo tantas ganas de entrar a este, porque al ser un formato con 24H horas, se puede ver al 100% como soy, añadió haciendo referencia a su paso por los realities chilenos Amor a prueba, Volverías con tu ex, y Doble Tentación, todos de mega. Espero que disfrutéis lo más grande conmigo y los que me odien también lo hagan, pero siempre siempre, con muchas ganas. D.I.O.O.S.S.S. No veo la hora de encerrarme y poder llegar a cada uno de vosotros desde la pantalla, continuó. Una publicación compartida por Oriana Marzaoli, arroba Oriana González Marcholi, el 30 de agosto de 2018 a las 4 y 28 pdt, eso sí, voy a echar muchísimo de menos a mi coquito, mis padres y a mis mejores amigos que me dan la vida y están siempre para mí, da igual la hora y el coñazo que les dé, os quiero un mundo. D.I.O.S.S. Finalizó Recordemos que en España, Oriana es conocida por su paso en el programa Supervivientes y el dating show Hombres y Hombres y Viceversa, programa donde una serie de pretendientes intentan conquistar a lo latronista, participante principal, de la temporada. En Chile, la modelo se ganó el repudio de la gente por su comportamiento agresivo, polémico y por denigrar constantemente a sus compañeros de encierro. De hecho, la modelo Dominic Latimor la denunció por agresión y ataques xenófobos y racistas. La mencionada, Oriana, sin mediar provocación alguna me comenzó a tratar de, negra, sucia y esclava, señalando a las demás personas que se encontraban a su alrededor, que busque en su jungla, en su selva, y que cada vez que pasaba a su lado, sentía olor a selva, se hizo, se explicaba en la demanda interpuesta por la modelo chilena. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Gracias.